Salí en la pista y esto ya es un temazo Salí solito hoy, no me respeto el pedazo Pero nunca hubo rencores, yo la envidia, la abrazo Por estar pendiente a mi, se condenaron al fracaso Yo quiero socios, no quiero socios Que se vistan de pana, pero solo por negocio No me asocio con empresarios, esto es por amor y ocio Siempre lo hice por mi, no lo hice por lo elogio La buena pa' el que me apoyó y pa' el que no también Y pa' los que me tiran la mala, ves en donde estén Les enseñé algo y esa siempre es ser fiel Sigo siendo el mismo desde que rapeaba con Miguel Y no sigo como mi method, bae, solo sigo el beat Soy todo lo que ves, no hay nada más de mí No hablaré de las películas, de lo que nunca fui Hablaré lo que me gusta y de lo que quiera decir No soy rapero, reggaetonero, menos rockero Soy todo lo que quiero, y un problemañero No es que sea un privio, y no es que sea un perro No me gusta ver las cosas siempre estando en blanco y negro No soy de redes, eso se lo dejo a ustedes Que se miden con me gusta y les disgusta Si no pueden, no se comparen Que yo no lo hago de adre Como dice mi abuelita, es que el que puede puede Y es que yo no estoy hablando de ti Egolatra, perdón si te hice sentir Aún así no hablé de números por aquí Porque sin frontear yo ya te partí Gracias por ver el video